¿Qué te parece que la primera casa de Pedro Sánchez se la ha regalado a su suegro? La casa de vacaciones también se la ha regalado a su suegro. Que ese dinero, lógicamente, saldría de esos prostíbulos. Y ahora esté con esa ley de abolir la prostitución. O sea, primero yo me beneficio de la prostitución y luego ya hagamos lo contrario. Mira, lo que pasa es que escribir páginas en el cinismo del Partido Socialista es complicado ya. Porque es que el libro tiene 8.500 millones de páginas, ¿no? Pero vamos, sí, las posturas que adopta el Partido Socialista chocan con todo. Acusan al Partido Popular de ser el partido más corrupto. Y ellos tienen una condena y dices, no es exactamente por corrupción. Bueno, por corrupción el caso Filesa. Es el único partido que ha sido condenado. Yo esto lo quiero remarcar. El único partido que ha sido condenado por corrupción. Lo que llaman algunos condena al Partido Popular fue Partido Popular Majadaonda, Gürtel Majadaonda, y no fue condena penal. Fue como responsable civil a título lucrativo. Y eso no es una condena penal. Eso no puede ser condena por delito de corrupción, porque no es penal. Por lo tanto, es a título civil. El único partido es ese. Pero es que además tienen otra condena de dos presidentes que no fueron, autonómicos, y directamente por 682 millones de euros del caso Filesa. Entonces, el número de incongruencias y el número de incoherencias que tiene este partido, el Partido Socialista, es brutal. Efectivamente, ellos han tenido unos entornos familiares o de su suegro, etc., en los que se han beneficiado de determinadas cuestiones y ahora se convierten en los sacrosantos luchadores contra la prostitución. Pero es que incluso si lo llevamos más allá a Jesús Ángel, los sacrosantos luchadores contra la corrupción, resulta que les pide, a cambio de mantenerles en el poder, podemos que renuncien a todo ello y hacen un burruño, lo tiran a la papelera en 15 segundos. O sea, es que es muy patético todo lo que están haciendo. Hay una cuestión que es muy llamativa. La norma que les ha obligado Irene Montero a tirar a la basura, porque independientemente de lo que pienses, dices, oye, la prostitución tiene que ser prohibida, toda es obligatoria, toda es esclavitud, aunque yo sinceramente considero que la inmensa mayoría, pero bueno, es mi opinión. Pero dices, oye, es que lo que había planteado el Partido Socialista por una vez tenía sentido. Era la utilización de determinadas figuras intermedias, que tenía toda la pinta de ser prosenetas, que alquilaban determinados locales para que no apareciera el nombre ni de la persona que estaba en esos momentos ejercitando tanto la mujer, la prostitución o el hombre, como la persona que les pagaba por ello, para que no aparecieran en el contrato. Y entonces intervenía y tenía toda la pinta de que era el proseneta y que lo que querían era responsabilizar también al que alquilaba esas habitaciones, esos hoteles, esos hostales, etcétera. Y la han tirado. Dice, oye, pues es que independientemente del debate sobre prostitución, esta norma en concreto tenía todo el sentido. O sea, evidentemente, ¿qué hace esa persona ahí en medio de esa relación comercial de alquiler de una habitación? Lógicamente se va a sacar dinero y si se va a sacar dinero, evidentemente se está beneficiando de este tipo de relaciones de prostitución. Bueno, pues esa es la que han tirado a la basura porque se lo ha pedido Podemos. Entonces, es que el número de incongruencias que surgen en torno al Partido Socialista es brutal. Nos dijo que no pactaría con Proetarra, los tiene metidos hasta la cocina. Nos dijo que no pactaría con separatistas, son los amos de la barraca. Nos dijo que nunca indultaría, los ha indultado. Nos dijo que no subiría impuestos, los ha subido en mitad de la pandemia. O sea, esto es el reino de la mentira de Pedro Sánchez. ¡Gracias!